El fichaje para 10 fue lo máximo, fue el éxito, fue la culminación de un deseo tan grande que era poder entrar a los medios deportivos y qué mejor lugar para haberlo hecho que 10, obviamente fue lo mejor que me pudo pasar y fue el mejor fichaje que he tenido en mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!